Tenemos la segunda jamie de día, ¿verdad? Lisbeth Que hemos tenido dos jamies hoy Eso es muy casual, ¿verdad? Digo, me puedo ganar la loto Tenemos dos jamies hoy Que vinieron aquí Y esta jamie se acaba de ganar una cara feliz Ella viene desde Santo Domingo Porque ella va Como si se hubiera hecho una bariátrica Ella era obesa a grado 3 Y ahora está en obesidad a grado 2 ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Y el pantalón que tú me dijiste? Sí, me quedan grandes Ponte, párate para que te veas Y enséñame ese pantalón Mira, me queda grande Y sexy que va Entonces, tú ya Yo tomé noche medium Y yo usaba 2X 2X ¿Tú ves? Entonces, ¿tú estás pasando hambre? No ¿Comiendo caro? No ¿Difícil la vida? No ¿Comiendo más que como comía antes? Ese es el truco Lo que la gente no entiende Felicidades, mi amor Gracias El que baja es el que goza Amén, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina